¿Cuál es mi propósito? Vender móviles. ¿Cuál es mi propósito? Eros un sistema de marketing creado por una empresa multibillonaria de electrónica para poder acercarse al montón de generaciones jóvenes para vender más móviles. Oh sí, también hay cosas perturbadoras sobre ti en internet, así que... Oh por Dios... Sí.